Música Somos Diario Digital, Habla Ecuador y nos encontramos en Frio Car, ubicado en la avenida Puerto Hila a 200 metros de la avenida Chone Música Nos encontramos con el señor Jesús Tobar, cuéntenos que nos ofrece Frio Car Acá en Frio Car ofrecemos un servicio técnico profesional garantizado, de mayor calidad Ofrecemos un servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo Con precios solidarios, trabajamos con cualquier tipo de vehículo automotriz Que va desde autos pequeños, camionetas, camiones tipo hino, tipo jack, cabezales, autobuses Y cualquier sistema de aire acondicionado automotriz, por acá estamos ofreciendo un buen servicio Música Horarios de atención El horario de atención es horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde Música Ven y visítenos en Frio Car a disfrutar del mejor servicio garantizado, ubicado en la avenida Puerto Hila a 200 metros de la avenida Chone Música Música Música